Buenas gente, ¿cómo les va? Yo soy Rodo y vamos a continuar con la serie de Max Payne, una de las dos series de Max Payne. Espero que hayan disfrutado del capítulo 7 a 3. Para esta parte ya la pasamos. No, 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 me estás cargando. Diga que no eres, amigacho. Para, va. Nos habíamos quedado acá, en la parte del fueguito. Tú me estás cargando. Bien. Eh, voy a estar ahí, porque tengo 500.000 bales ahí. Tengo que cortar el gas para poder pasar por ese tubo que está prendiendo fuego, ese tubo caca que está ahí. A ver si hay alguna puerta abierta o algo. Bien. Qué lugar de mierda, ¿no?, que vive Max Payne. A ver, ¿y dónde estará esa mierda? A ver, ¿habrá alguna puerta abierta por acá? No. A ver, voy a... ¿Dónde puede estar acá? A ver. A ver. No me acuerdo que si estuve subiendo o bajando yo. No, 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 no. A ver. A ver. Bueno, por los dos voy a bajar. A ver. Acá no hay nada. ¿Se puede tirar esto? No, no puedo. A ver, a ver. Malditos canallas, abrite una vez. Aquí hay gente encerrada. ¿Qué onda? Escuché como una mina que estaba hablando, ¿no? No. Aquí no hay nadie. ¡Largo! Ah, qué loco tienen. Hay más voz del borracho que está arriba. A ver. ¿Dónde mierda está la mina? A ver. Ah. Ah. Algo así. Tenemos que salir. Podrías salir por una ventana del tercer piso, si eres capaz de acabar con las llamas. Las chicas tenemos que ser precavidas. O sea, ya. Es alguna pistola de las tetas, o no entiendo. Me llamo Violeta. Ni en sueños, baboso. ¡Hay más! Hice que no se la miró. Noorte ni en eres. Porque dais ahora. No, nada. ¡Ah! Eaaah. Decían que la mina está viva porque estaba buena. Ah, está viva. Eaah, pinchó un caño. Me metieron un escopetazo Me dejaron en coma cuatro La válvula del gas estaba en el office Pensé que le iba a poder abrir Una vez cortado el gas, el incendio de la tercera planta dejaba de ser un problema Voy a guardar Bien, ahora tengo que volver ¿Qué onda este boludo? ¿Qué onda este boludo? Ahí está, no jode más A ver si está el pelotudito que me dijo en un video de GTA V Ay, ¿cómo le disparás a una mina? A ver si dice lo mismo por los hombres, boludo Vení, zorra Anda a cagar Bueno, vení por acá Dale, puta, corre rápido Bien Vamos, viejo Necesito que me cubras Lo que quieras El que tuvo, retuvo Bien Suba tu trabajo Y luego a lo mejor Yo hago el mismo Ahí está ¿Motaron alguno? No Quiero ver si mataron alguno La mina está Y el chabón está Re pijudo El crota ahí con los dos pistoles La mina con el chumbo Corre, te caja Uy, lo dejé sentado Bien, voy a guardar Ahí está Porque no sé A ver Ahí está No, porque capaz que la cago, viste Y me cago un golpe y me cago muriendo Eso me suele pasar mucho, viste Porque soy bastante pelotudo A ver Bueno, como siempre Voy a grabar al horario donde pasan los aviones Concha de su hermana A ver Acá parece que tuviste que saltar para algo Tiene como unos tubos ahí No, pero se ve que no A ver No, te voy a pasar por allá Ahí está Y ahora Me tiro acá Esto se va a caer Listo El piso Tomá, guacho Quedan todos dentro del camioneta ¿Cómo se los lleva el otro? ¿Cómo se los lleva, boludo? Buenísimo Buenísimo ¿Han atacado tu casa? Esto es como una maldita guardería ¿Y ahora qué? Un niño con una bolsa llena hasta arriba de armas Y el tarro repleto de videojuegos Convierte la casa en un campo de tiro ¡Qué tragedia! No entendí esa metáfora Han muerto inocentes No has cumplido, Pain Lo de proteger y servir no va de coña ¿Qué coño está pasando? Quería decir conmigo Tenía mis dudas Sobre los limpiadores que me espiaban Y sobre Mona Según Vladimir Lem El capitán de la mafia Vincent Goñiti Está detrás de los ataques Parece ser que ha hecho un trato Con alguien desconocido Quizá los limpiadores No lo sé No me cuadran Si es así Estoy en la lista de Goñiti Casi mentía a bravura Me repetía a mí mismo Que tenía que averiguar la verdad Antes de que pudieran fastidiar las pruebas No era más que un pretexto No podía dejar de pensar en Mona Ya no podía seguir haciendo la vista gorda Era más importante que el trabajo Quería hablar conmigo Me dejó un número Es arriesgado dejar tu número a la policía Rastrea la llamada Y verás que te estoy llamando Desde Hong Kong Winterson Te daré mi dirección Que no te siga nadie Max ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? No hagas tonterías El sonido de la campera De cuero Muy bueno Bueno, ahora tengo que ir a la casa de Mona Sachs Que no me gusta este en pantalla, bro Porque no No sé Me parece una mierda Y cuando era chico Me daba como La casa de Mona era una barraca de feria clausurada Basada en una serie de los 90 El fin de la serie supuso también El beso de la muerte de la atracción No se me deprimía esta pantalla Cuando era chico Hace ruido Hace ruido A picaporte Bien Voy a usar la pistola acá Ahí está No, déme la deserta Ahí está Bien A ver, a ver, a ver Me daba la impresión de estar yendo hacia una trampa Me sentía culpable Como si fueran a cogerme de un momento a otro Bien Welcome to Noir 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 The flesh of fallen angel La carne de los ángeles caídos Me encantan los detalles de este juego se dice los espejos son más divertidos que la televisión no había cerradura en la entrada me preguntaba por qué no estaba esto lleno de vagabundos y perros callejeros mal retorio i'm going down Esto parece el estudio este El de las manchas Tienes un tumor en el cerebro, te está volviendo loco No hay más remedio que arriesgarse con una operación ¡Agrésiva! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡La carne! ¡La carne! ¡Creí que me moría! ¡Creo que estoy muerto! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Que buenos detalles en este juego ¿Qué dice? Red... Red... Redrum... Ah no, Murder, ahí está, Murder al revés Los espejos son más divertidos que... Ah, Murder, mira acá Se ha seguido el pelo de rojo Tu pasado tiene la fea costumbre de sorprenderte cuando menos te lo esperas Oyes ecos perdidos por todas partes como una cinta estropeada Te cabreas con todo el mundo por recordártelo Aunque no sean más que imaginaciones tuyas Cuando los espectáculos de entretenimiento se convierten en un reflejo surrealista de tu vida Tienes suerte si eres capaz de reírte de la gracia La suerte y yo no nos llevábamos bien O a lo mejor el lugar era demasiado cutre para ser gracioso ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ella... Creo que tiene... El cabello rojo No sé, algo así Porque no logro leer lo que dice Acá hay una puerta No logro... Bien Bienvenidos a la siguiente lección ¿Qué dice? ¿Qué dice? Psycho Drive Una barraca de feria es una secuencia lineal de sustos Las únicas opciones son entrar o no Te hace reflexionar sobre el libre albedrío ¿Toma alguien las decisiones por nosotros según sea cada uno? John Birra Sí, soy yo Soy John Birra Bienvenido al siguiente nivel No 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 Esto siempre me hizo marear Una vez entré a una casa así que tenía esta mierda Me hizo re marear There's no escape Estaba detrás del telón de fondo, calentando La primera vez que vi a Mona acababan de matar a su hermana gemela Debe de ser como volverse loco, una esquizofrenia al revés Tu otro yo desaparece de repente Los dos habíamos perdido a nuestros seres queridos Oh, no me debería de tirar el saquito al leer, que decía Mo Qué raro este cuarto La puerta de Mona estaba cerrada con llave Podría haber llamado, pero sentí el impulso de fisgar más De seguir actuando como un paranoico Hacía como si tuviera elección Las armas y los explosivos de su taller no dejaban lugar a dudas sobre su vocación No son mis acciones las que están enteras de... ¿Vale? ¿Tiro un puro preso esto? ¡No metas a lo en la madre! ¡El apreciado sale! ¡Loca, concha! ¡Uy! ¡Qué rico! Has cambiado de táctica Tenemos que hablar Dame una toalla, ¿quieres? ¡Oh, está buenísimo, boludo! Ya no es el cuadrado que era en el 1, ¿eh? Ya que estás aquí, puedes vigilarme las espaldas mientras me visto Todo lo que me dijo es que alguien nos quería muertos Tal y como se comportaba, el único en peligro era yo Vas a tener que darme más que eso El círculo interior ¿Qué pasa con él? La sociedad secreta va por todo el que conoce su existencia ¡Qué linda perra, oro! Conozco a alguien de dentro ¿Está dispuesto a hablar? ¡Alfred Pune! ¡No! Da igual, te puedo poner en contacto con él La pregunta del millón de dólares No me estaba contando toda la verdad Venga El círculo se remonta a cultos masónicos centenarios La corrupción y los asesinatos salpican hasta los presidentes Ya, y yo que pensaba que las teorías conspiratorias se habían pasado ya de moda Hemos llegado Y ellos también ¡Chapuri la momia! ¡Chapuri la momia! ¡Chapuri la momia! Soy el único aquí que lleva pipa ¿Qué piso? Van a por él Los ascensores se activan con las llaves de los apartamentos y desde el mostrador Los han atrancado para que no lleguen a los pisos donde están Los guardias dieron la alarma antes de morir Tenemos que ser rápidos No deberíamos esperar a la poli Toma Para que podamos comunicarnos Tú manejas el ascensor desde aquí y yo subo Subo yo Tú mandas Machista, machista Muy bien Tengo los dedos de los pisos delante Te puedo guiar ¿Y cómo es que estás viva? La última vez que te vi tenías una bala en la cabeza A lo mejor sigue ahí Me mantiene concentrada Para que esto funcionara Tendría que fiarme de ella Manos a la obra Tienes limpiadores delante y a la izquierda Vigilando la puerta de Corcoran al fondo del pasillo No quiero que me haga estar Se acerca a mí en la barra y me dice En tu casa o en la mía Y yo en plan vacilón suelto En la tuya preciosa Sí, hombre, sí Esa película la he visto yo ayer Mejor me escuchas y así aprendes algo Sí ¿Cómo quedar como un mamonazo? ¿En tu casa o en la mía? Hay que joderse Envidioso Ah, como que le erré bastante ¿Cómo quedó ese? Muy bien, gente El capítulo de hoy va a quedar hasta acá Espero que les haya gustado Porque ya van 20 minutos Y no me quiero Pasar Aunque ya me pasé por un minuto Así que Yo soy Rado Por favor, denle pulmón arriba Déjenme sus comentarios Y nos vemos En el próximo episodio ¿Dónde va a ser Sinopopu? Nos vemos No 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 감을 Gracias.